¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca que estaba. Iban además otras barcas. De pronto desató un fuerte viento y las ollas se estrellaban contra la barca. Y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió a viento y dijo al mar, Cállate, enlundece. Entonces el viento cesó y sobrevino un gran calma. Jesús les dijo, Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este? ¿A quién hace el viento y el mar? ¿Obedecen? Palabra del Señor. En los lectores hoy, el primero y salmo y también en el evangelio, es un cuento de tormentos, tormentas. ¿Ok? La pandemia, más o menos, en una tormenta del mundo. Es increíble, es muy triste. Las economías del mundo, es desesperada y todo, es muy, muy triste. Mucho, mucho, bastante miedo en el mundo de la pandemia y las otras cosas. Es triste, ¿no? En la segunda lectura, Pablo dijo, Los cristianos, vivir en un modo nuevo, la vida es diferente. Las cosas son diferentes. Porque nosotros morir a sí mismos, ¿no? Vivir por los otros, es un modo otro, es diferente ver a las otras personas. Es increíble. En el mundo hoy, es muy triste. Pero casi todos los jóvenes es, tienes la, ¿cómo se dice? Condicionados no creen en Dios. Es triste, pero esto es la verdad en las universidades y las otras cosas. Los ateos tienen fe, ¿ok? Los personas tienen fe. La fe es, Dios no exista. Esto es su fe. Es importante por las personas, porque tenemos los, los, ¿cómo dices? Las metas, bienes, ¿no? Porque las personas creen, no es Dios, los ateos. Entonces, es importante por los ateos mostrar su realidad a los otros, ¿no? Son las personas contra Dios. Porque en sus mentes, Dios es una mitos. No es la verdad. Es importante compartir la verdad en sus cabezas, ¿no? Pero sí, es loco. Porque Dios es una realidad. Hace 30.8 millones de años pasado. Yo creo que sí, Dios. Hablar, eso es empezar el universo. La, ¿cómo se dice? Big Bang. Hace 13.8 años. No tenemos una explicación científica de la Big Bang. Porque nada es nada, ¿ok? Necesitamos una razón por eso. En Dios es la razón. Cristo es Dios. Muchas personas han visto que Cristo murió. Tres días después se resucitó. Es increíble. Es importante para nosotros tener fe en Dios. Los apóstoles en el barco, ¿no? Ustedes tienen miedo. Pero Cristo es en el barco. Dormir, pero está allá. Durante el tormento. Tormenta. Cristo está allá. En nuestras vidas tenemos tormentas. Tormenta. Tenemos tormentas. No, no simplemente con el viento. Pero en nuestras vidas. Las dificultades. Enfermedades. Problemas en la familia. Adicciones y todos tormentas en nuestras vidas. Pero Cristo está allá. Es posible para nosotros tener fe en Dios. Y después algún tiempo. Todo estará arreglado. Con fe es posible vivir un modo diferente del mundo. Muchas tensiones en el mundo. Para mí. Cuando yo fui en la tienda. Por las cosas. En el estazamiento. Yo andar. Yo he visto una persona diferente de yo. Ok. Es hispanos. Veranos. No sé. Pero yo tratar. Hablar. Hey, ¿qué pasa? Hola. Es importante para nosotros. Compartir una. Carte. Bienvenido a todos, ¿no? Nosotros. Es diferente. Es afuera posible. Pero el dentro. Es el mismo. La sangre es el mismo. La humanidad. Es el mismo. La humanidad. Pero en el mundo. Las mal personas. Quieren. Hacer. División. Entre la gente. Es importante. Por los cristianos. Construir. Paz. Reconciliación. Misericordia. Esa es la meta. Para los cristianos. He visto. Las personas. Con los ojos. De Dios. Los ojos. De Cristo. Porque. Nosotros. Es el mismo. Tenemos la oportunidad. Vivir con Dios. Por. Todos los siglos. De los siglos. En el cielo. Pero el mundo. Quieren. Control. Es triste. Pero. Es la verdad. Los. Los. Comunistas. Quieren. Hacer. División. Entre. De las personas. Es una realidad. Algunas personas. Es. Racismo. No. Algunas personas. Tenemos. Gran problemas. En su cabeza. Es loco. Pero es importante. Para nosotros. No. Es importante. Para nosotros. Rechazar. Las personas. Con amor. Con misericordia. Mostrar. La cara. De Cristo. A todos. Los. Malhechores. Los amigos. Los enemigos. Es igual. Porque. Es importante. Para nosotros. Tratar. Convertir. Las personas. A Cristo. Con compasión. Con. Entendimiento. Con. Paciencia. Y todo. No es fácil. Pero. Con la gracia. De Dios. Es posible. Es posible. Recuerden eso. Ok. En la tormenta. En nuestras vidas. Es posible. Cristo. Dormir. Pero es en la barca. Ok. Cristo. Con nosotros. Durante las tormentas. En nuestras vidas. Tenemos fe. En Cristo. No necesitamos. Miedo. Porque Cristo. Está allá. Es posible. Para nosotros. Mostrar. Al mundo. La verdad. La verdad. De Cristo. Una. Una Dios. De amor. Misericordia. Paz. Tranquilidad. Y todo. Ok. Bueno. Y también. Los padres. Es importante. Ser un ejemplo. A su familia. Es muy importante. Juan Pablo II. Dijo. Todo. Toda la humanidad. Pasa. A vida. De la familia. Es importante. Por los padres. Ser. Un. Buen ejemplo. Por sus hijos. Ah. Tener. Una. Lider. Lider. De sus familias. Especialmente. En los modos. De la fe. Esa es la cosa. Más. Importante. Mi padre. Murió. Muchos años. Pasados. Yo tuve. Dieciséis años. Cuando mi padre. Murió. Ok. Pero. Mi padre. Es un ejemplo. De fe. Tienes gran fe. En el sagrado corazón. En Cristo. Es un buen ejemplo. Es importante. Para nosotros. Ser un buen ejemplo. Por el mundo. Compasión. Misericordia. Amor. Y todo. Es muy importante. Es injusto. No es justo. Pero. Cuando yo. Yo digo. Cuando la. Empezado de la misa. Cuando los padres. Los hombres. Va a la misa. Cada ocho días. Los niños. Probablemente. Estará a la misa. Noventa y tres por ciento. Del tiempo. Cuando los niños. Es adultos. Noventa y tres por ciento. Por su. Por. Por ejemplo. De sus hombres. No es justo. Pero por los madres. Dieciséis por ciento. Cuando el padre. No va a la misa. Ok. Es triste. No es justo. Por las mujeres. No es justo. Ok. Lo siento. Pero es importante. Por los hombres. Ser un ejemplo. Fuerte. En la fe. Esto es la solución. De los problemas. De los problemas. En nuestra sociedad. Paz. Tranquilidad. Necidio. Y todo. Ok. Bueno. Está bien. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. ¿Entienden mi español? ¿Es correcto? ¿Claro? ¿Más o menos? Porque es una. Es una. No es seguro. En mis palabras. Pero. Yo creo que si. Más o menos. ¿Claro? Bueno. La profesión de fe. Creo en un solo Dios. Padre. Todopoderoso. Creador del cielo. Y de la tierra. De todo lo visible. Y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo. Único de Dios. Nacido del Padre. Antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero. De Dios verdadero. En general. No creado. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los. Hombres. Y por nuestra salvación. Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa. Fue crucificado. En tiempos de ponción. Palato. Padeció. Y fue su putado. Y resistió. El tercer día. Según las escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado. A la derecha del Padre. De nuevo. Vendrá con gloria. Para sus caras. Vivos y muertos. Y su reino. No tendrá fin. Amén. Que el Espíritu Santo. Señor. Y delador de vida. Que procede. Del Padre. Y del Hijo. Que con el Padre. Y el Hijo. Recibe. Una misma. Adoración. Y gloria. Que en la iglesia. Que es una santa. Católica. Y apostólica. Confieso. Que en solo. Baptismo. Para el perdón. Los pecados. Espero. La resurrección. De los muertos. Y la vida. Del mundo. Futuro. Amén. Nuestras. Intenciones. Hermanos. Orremos. Fervientemente. A Dios. Padre. Todopoderoso. Que quiere. Que todos. Los hombres. Se salven. Y lleguen. Al conocimiento. De la verdad. Digamos. Todos. Con favor. Te regamos. Señor. Por la iglesia. Para que pueda. Anunciar. A todo el mundo. A Cristo. Resucitado. Buen. Y su misericordia. Que él. Desea. Ofrecerá. A todos. Roguemos. Al Señor. Por todas. Las naciones. Del mundo. Para que trabajen. Por una paz. Duradera. Y el respeto. Mutuo. De la dignidad. Humana. Y que no estén. Motivados. Por la codicia. Y el interés. Propio. Roguemos. Al Señor. Pregamos. Para que podamos. Esforzarnos. Por alcanzar. Ramas. Sanas. De Cristo. La viviente. Y dar la bienvenida. Con alegría. A todos. A todos. Los que están abiertos. A Jesús. En nuestra parroquia. Roguemos. Al Señor. Pregamos. Señor. Por nuestra familia. Parroquial. Que es la intención. De esta misa. Roguemos. Al Señor. Pregamos. Por todas nuestras intenciones. Personales. Que se encuentran. En nuestro libro. Parroquial. Y preparar discípulos. Que amen. La verdad. En lo bueno. Y lo hermoso. Roguemos. Al Señor. Pregamos. Para que toda. La corrupción. Sea descubierta. Y los responsables. De ella. Pierdan. Su poder. O se conviertan. Para que tengamos. Líderes. Que respeten. La vida. La libertad. Religiosa. Y todo. Lo que esté. De acuerdo. Con la ley. Roguemos. Al Señor. Por todos. Los recién. Bautizados. Y aquellos. Que han entrado. En plena comunión. Con la iglesia. Católica. En todo el mundo. Y en nuestra parroquia. Roguemos. Al Señor. Por el eterno descanso. De Rosalba. Callejas. Casares. Carolina. Mallorca. Y Jorge. Benítez. Y por todos. Los que han muerto. Para que conozcan. La plenitud. Del gozo. De Dios. En el cielo. Roguemos. Al Señor. Para que podamos. Usar los dones. Que el Señor. Nos ha otorgado. Y ser un buen. Administrador. De todo. Lo que tenemos. Para fortalecer. Nuestra parroquia. Para que. Nuestra parroquia. Pueda guiar. A todas. Las familias. A buscar. La verdad. Y vivirla. Roguemos. Al Señor. Por nuestros padres. Que nos han dado. Vida. Y amor. Para que. Les mostremos. Respeto. Y amor. Roguemos. Al Señor. Por los padres. Que han perdido. Un hijo. O hija. Por la muerte. Para que. Su fe. Les de. Esperanza. Y sus familiares. Y amigos. Los apoyen. Y consuelen. Roguemos. Al Señor. Por los padres. Que han muerto. Para que. Dios. Los lleve. Al gozo. De su reino. Roguemos. Al Señor. Señor. Refugio. Y fortaleza. Nuestra. Escucha. Benignamente. Las oraciones. De tu iglesia. Y concédenos. Con abundancia. Lo que. Te hemos perdido. Con fe. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Padre de Dios. Padre de Dios. ¡Suscríbete al canal!